El señor Félix trabajó toda su vida y hoy con 53 años de edad se encuentra haciendo frente a la diabetes que lo ha obligado a dializarse. Mi preocupación ahorita es por ya no ayudar a mi familia, mi esposa, mis hijos, pero pues así en este estado ya no puede uno trabajar bien. Desde hace aproximadamente un mes inició con la diálisis, sin embargo esto significó una noticia que les cambió la vida. Me dijo el doctor de urgencias que él estaba mal de sus riñones. Su hija Marta de 15 años de edad ha tenido que dejar los estudios para dedicarse al cuidado de su padre y también de su madre en esta difícil etapa. Mi hija es la que me está echando la mano y trabajando porque yo pues con mi esposo y ella no puedo porque como son cada seis horas que se tiene que estar realizando. Yo le dije a ellos que me dejaran porque es un proceso muy devastador, muy largo, mucho dinero. En Oaxaca, para quien corresponda, Víctor Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!